En esto estoy Y estaré siempre puesto Que aunque no cabe en mí Cuanto en vos veo De tanto bien lo que no entiendo o creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma se ha cortado a su bebida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo confieso yo te veo Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir Y por vos muero Yo no nací sino para quereros Para quereros Mi alma se ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo confieso yo te veo Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir Y por vos muero Y por vos muero